Hola parejas, soy Sandra de Bodas.net y estoy encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un vídeo, de eso seguro que os va a ayudar con un detallito que muchos pasamos por alto a la hora de organizar nuestra boda. ¿Qué pongo en la invitación de mi boda? Antes de hablar de esto y enseñaros algunos ejemplos, recordad suscribiros a nuestro canal de YouTube. Los mejores consejos, tendencias e ideas las encontraréis en el canal de Bodas.net. A suscribirse. Y ahora, volvamos a donde estábamos. ¿Qué pongo en la invitación de mi boda? Como decía la canción, depende. Depende principalmente de cómo seáis vosotros. No hay un texto perfecto para una invitación. Pueden ser originales, divertidos, temáticos. Dependiendo de cómo seáis vosotros, el mensaje será uno u otro. Por ejemplo, si de tu pareja sois el alma de la fiesta, entonces lo vuestro es un texto sorprendente y divertido. ¿Qué os parece un texto tipo cuenta atrás como este? Después de 7 años, 4 meses y 25 días, 8.124 paseos, 1.280 comidas, 70 series de Netflix y 14 reuniones de vecinos, ha llegado el momento y estás invitado. ¿Te lo vas a perder? O quizá algo más tipo oferta de trabajo. Se buscan invitados para acudir a la boda del año. Imprescindible tener muchas ganas de pasarlo bien. Grandes dotes de bailarines. Y, sobre todo, una ilusión desbordante por compartir con nosotros el día más importante. O algo más tipo cartel del salvaje oeste. Se busca invitado para la gran boda. Se recompensará con un gran banquete y una mayor fiesta. Si querés saber de quién hablamos, no olvides confirmar tu asistencia. Emoticono de guiño. Firmado, Marta y Francis. Pongamos que, en lugar de buscar algo divertido, estáis pensando en algo más romántico, más cercano, que represente mejor vuestra relación. Si ese es vuestro caso, aquí os dejo algunas propuestas. Contar un poco de vuestra historia hará que vuestros invitados se emocionen tanto como vosotros pensando en el gran día. ¿Por qué no probar con algo del estilo...? Hace seis años que nos encontramos. Hace cinco años que nos enamoramos. Hace cuatro años que decidimos caminar juntos. Y ahora queremos seguir haciéndolo, juntos de la mano y para siempre. Por lo que hemos decidido que, por fin, nos casamos. Así que no podéis faltar, porque no podremos hacer nada sin vosotros. Una cosita, antes de que se me olvide. Recordad siempre que en el texto de la invitación debe aparecer la hora, la fecha, el lugar y un número de teléfono de contacto. Nos lo estamos poniendo los ejemplos para no aburriros, pero que no se os olvide. Seguimos con un ejemplo romántico. Diego y Silvia. ¿Puede existir un día más especial que un sábado 15? ¿Puede existir un mes más ideal que junio? ¿Puede haber un momento más importante que el día de nuestra boda? ¿Pueden existir personas más especiales y maravillosas que vosotros para compartirlo? ¿A qué esperáis? Ya estáis tardando en confirmar vuestra asistencia. Esta me encanta, porque aparte de tener ese punto cariñoso y romántico, nos dice la fecha. Pero se puede mejorar. Mirad la siguiente. 19 de abril de 2024. Quédate con esta fecha, porque será la más importante de nuestras vidas. Tenemos el enorme placer de invitarte a nuestra boda. Será a las 7, en Zaragoza, y luego lo celebraremos en el sitio del banquete. ¡Te esperamos! ¿Qué os había dicho? Fecha, hora, lugar de la ceremonia y del banquete. Y sin perder, una pizca de romanticismo. Si os gustan las invitaciones que os estamos mostrando, recordad que podéis encontrar las dudas en la sección de invitaciones de bodas.de. Son totalmente personalizables y muy fáciles de crear. Os dejo por aquí un link por si os interesan. Además, podéis pedir una muestra gratuita para ver cómo se ven en persona. Volviendo a lo que nos importa hoy. Algo muy importante en el texto de una invitación es que han de ser prácticas. Aquí os dejo un ejemplo de una invitación súper original y muy práctica. Riquísima. Y en esta línea, si os gustan los mensajes más desenfadados, ¿por qué no probar con algo un poco más atrevido? ¡Nos casamos! Sí, 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 lo sabemos. Estáis locos, eso ya no se lleva, no seáis antiguos, etc. Sin embargo, después de tener que escuchar siempre lo mismo, hemos decidido que... ¡Nos casamos! Esperamos que no te pierdas este día tan especial, ya que tu presencia es el mejor regalo que podemos tener. Confirma tu asistencia enviando un WhatsApp con el texto Boda sí, o confirma tu no asistencia enviando un WhatsApp con el texto Boda no. ¿Otra opción sería optar por un texto un poco más irónico? Nacho y Andrea, de común acuerdo y en plena posesión de nuestras facultades mentales, sean las que sean, hemos decidido... ¡Casarnos! Así que poneros guapos, que nos vamos de boda, no podéis faltar. Como veis, ejemplos para una invitación original hay muchos. Aquí os dejo un enlace donde encontraréis más ejemplos como estos y muchos más. Vamos acabando nuestro vídeo, pero antes quiero recalcaros una última cosa. Sea como sea vuestra invitación, lo más importante, aparte de poner bien la fecha, el lugar y que no haya faltas de ortografía, claro. Lo más importante es que os guste a vosotros y que antes de entregarlas o enviarlas sepáis que en ellas se os ve reflejados y transmitís aquello que viviréis en el gran día. Y es que la invitación es como el tráiler de una película. Si queréis tener la sala llena y que no falte nadie, nada mejor que una buena invitación para ir creando mucha expectación. Y con esta bonita metáfora me despido. Recordad darle un like al vídeo si todavía no lo habéis hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!